Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el nuevo vídeo de FIFA 19 Y en este vídeo voy a explicar, os voy a decir Algunos jugadores, ¿vale? Que yo creo, o los que creo que más van a subir Desde el precio de ahora La diferencia hasta que salga el juego, ¿vale? Pero antes de nada, tengo que deciros que abajo en la descripción Vais a tener una aplicación de fútbol, ¿vale? Por si queréis estar al tanto de información de diferentes ligas a donde seáis Si seáis de México, de España, de Colombia, de Argentina Si queréis saber el vídeo de liga de todo el mundo Abajo en la descripción que tenéis la mejor aplicación Bueno, como veis estamos en la web app, ¿vale? De nuevo, anoche en directo hicimos un SDC Que ha sido el vídeo que he resubido antes, ¿vale? Si en el vídeo de antes, creo que alguien me tocó que me dé vídeo Es que han resubido el directo y he tenido que descargarme el directo Y obviamente está en peor calidad, ¿vale? Pero bueno, esto está grabando bien, espero que no os falle nada Y vamos a empezar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos 5.000 monedas Esto pues lo vamos a volver a vender todo Si se vende bien, si no, nada Tenemos 5.000, con estos jugadores llegaríamos a unas 6.000, 7.000, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, si no he visto el vídeo me tocó Memphis Depay, ¿vale? Me tocó Memphis Depay Que ayer por la noche, ¿vale? Estaba 15.000 monedas, ¿vale? Estaba 15.000 monedas Y fijaros que ya ha subido un poquito más, ¿vale? Pero, pero, tengo que deciros también que voy a estar atento ¿Vale? Atento en qué sentido Voy a mirar si esta noche vuelve a bajar a 15.000 Y si es que, porque esto suele pasar, ¿vale? Que por la noche de madrugada Los jugadores valgan menos que por la tarde Y más al principio del juego, ¿vale? Es una de las cosas que creo que está también atento a eso De hecho, yo voy a compararlo esta noche con Depay Pero, por ejemplo, Depay es un M83 Tiene las mismas características En el plan de estadística, de media, de liga, de todo Que Kylian Mbappé del año pasado Pero, claro, no es mismo el hype de Mbappé que Depay Y vamos a ver si está igual de chetado Depay que Mbappé ¿Vale? Porque ya sabéis que Mbappé en el año pasado Destrozaba al principio bastantes culos Así que, bueno, vamos a ver Depay Y quiero decir que al principio del juego Mbappé costaba, creo que más o menos lo mismo que Depay Y se llegó a poner en 40.000 monedas ¿Vale? Así que vamos a estar al tanto de eso Yo por eso me lo guardo Y los SMC, ¿vale? Que tenemos por aquí para hacer Tanto de Liga de País y tal A lo mejor subiendo Depay Claramente nos va a dar para hacerlo Pero quiero eso mejor ¿Vale? Pero... Quiero hacerlo en vídeos de Play 4 ¿Vale? Cuando salga el juego Entonces Si este vídeo creo que tiene mucho apoyo Si se llena de apoyo Tanto mañana O incluso esta noche Vuelvo a subir otro vídeo ¿Vale? Un vídeo Donde vamos a triplicar las monedas Yo no suelo ver vídeos de tradeo ¿Vale? Yo no estoy viendo vídeos de tradeo Y es un tradeo Que tengo que decir ¿Vale? Con el que vais a triplicar Mínimo las monedas El año pasado ¿Vale? Ese tradeo yo no lo hice Y por no hacerlo En plan, porque fui tonto Y perdí una carta de monedas Solo con una carta Con una carta perdí 200.000 monedas Así que estar atentos Porque cuidado Cuidado Vale Ese En los vídeos de mañana Si este vídeo tiene muchísimo apoyo ¿Vale? Si todo el mundo se suscribe Deja su me gusta Y comenta el vídeo En el vídeo de hoy Como pone su título Vamos a hablar de la lista de jugadores En los que yo ¿Vale? Si tuviera maneras O Tú Inverterías ¿Vale? En los comentarios Creo que me ayudáis Por si hay alguien que sepa De un jugador Que es interesante Y a la hora Podemos Tradear con él Para Esto no es un tradeo Efectivo En plan de Ya ¿Vale? Si no esto Más que nada Para No largo plazo Quiere decir Una o dos semanas ¿Vale? Fichamos ahora Y en una o dos semanas Vendemos Vale Vamos a traspaso Por ejemplo Con Depay ¿Vale? Ya están subiendo 2.000 monedas Vamos a ver jugadores Que están muy baratos Y tanto por media O Porque En su liga Va a ser muy utilizados Sobre todo al principio Son interesantes Vamos a empezar Por ejemplo Con Rodrigo ¿Vale? Rodrigo ¿Vale? El delantero del Valencia Tiene 4 de skill ¿Vale? No sé si estoy cambiando Aquí Vale Esto es 3 de pierna mala Y 4 de filigrana Fijaros que tiene 4 de filigranas Rodrigo 3 de pierna mala ¿Vale? Eso es todo lo importante En la 4 de pierna mala Y que al ser Supino buena A la izquierda Si juega con 3 delanteros Podéis poner a 4 de pierna mala Por la izquierda Ahora mismo Rodrigo ¿Vale? Están terminadas Las pujas En 12.000 Monedas 90 de ritmo 81 de tiro 73 de pase 82 de regate Y 71 de físico Creo Que es el Segundo delantero Bueno no Mentira Está por delante De Rodrigo En la liga española Si Todo el mundo Que se haga en la liga española Medianamente buena Se va a tener que Fechar a Rodrigo Yo creo que Rodrigo Al principio del juego Puede llegar a costar En torno a las 30.000 40.000 monedas ¿Vale? Si alguien tiene monedas Yo os aconsejo Que sobre todo Fichéis a Rodrigo Porque Rodrigo Está solamente Por detrás De Antoine Griezmann Por detrás De Luis Suárez En lo que es En cuanto a estadísticas Veremos a ver En el campo Cómo se mueve Diego Costa Cómo se mueve Benzema Y algunos Que otros jugadores Que hay por ahí Pero ya Quitando Benzema Diego Costa Griezmann Y Luis Suárez No hay mejor delantero En la liga española Así que Rodrigo Es uno de ellos Y vamos a un Compadre suyo Que sería Rodrigo ¿Vale? Rodrigo del Atlético Tiene 82 de media No es brillante Y ahora mismo Si este tío Lo fichamos No vamos a perder Realmente mucho Incluso yo creo que A ver si En el caso De que no subiera Porque por ejemplo Rodrigo Vamos a verlo aquí Tiene también Lo mismo que Rodrigo 4 de filigranas Para hacer medio centro Y es un medio centro Bastante completo Todo por encima De 65 de media En lo que es estadística Bueno por decir 65 no 68 Porque tiene 68 de ritmo 75 de pase Y la puja está terminando En mil monedas ¿Vale? Este es un jugador Más barato Que el que he dicho Como Rodrigo Pero Estoy viendo Que es un jugador Muy muy barato Vale Otro jugador interesante Que podemos ver Sería Que los navas Los porteros top De la liga española Como son Courtois Y Ter Stegen Yo creo que va a valer Mucho más Que los navas Además de que tiene Mayor media Vale pues Que los navas Ahora mismo Por ser incluso Medo 87 Ya va a subir de precio Seguro Recordar que los Medo 85 En el año pasado En 1518 Estaban a 10.000 monedas Nada más que los Medo 85 Pues Keylor Navas Ahora mismo 87 Está por debajo De las 10.000 Como estáis viendo Este tío Lo ha puesto 9.800 Compra ya Y nadie lo puja ¿Vale? Nadie lo compra 9.600 Como estáis viendo aquí 9.600 Y poco más ¿Vale? Como mucho 9.500 monedas Nos vamos a gastar En Keylor Navas Y yo creo que los 87 de media Al principio Los juegos Las 20 25.000 Nada más que por ser 87 de media Lleva a costar algo ¿Vale? Otro jugador Eh... Que tiene en mente ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Vale vamos con un portero De la Premier Que era Alisson Eh perdón Alisson no Ederson Ederson El portero de Romanticer City Que tiene 86 de media Que en la Premier Eh... Bueno Ederson ya ha subido Un poquito más De lo que yo pensaba ¿Vale? Está ahí montado 14.000 Pero Ederson Por delante En la Premier League Tiene solamente A David De Gea Eh... Valdrán practicar En el pasado Belial 150 me parece Con un poquito El juego Y Hugo Girish ¿Vale? Esos son los dos Que tiene por delante Ederson Después está Alisson Y alguno que otro más Y por ser Portor del City Y además Tiene una estadística Bastante compensa ¿Vale? 85 de estirada Eh... 82 de posición 87 de reflejo 80 de parada No sé lo que pone 90 de saque 64 de velocidad Pero bueno Un portero Tampoco es importante La velocidad De hecho Es de los que más De los Eh... Planes Un portero Con muy poca velocidad Y de más media ¿Vale? Entonces Ederson Es otro jugador Sobre todo En los jugadores Que tenemos que invertir Son Tanto de la española Pero sobre todo De la Premier Porque en la Premier Es la que más se va a utilizar Al fin y al cabo ¿Vale? Son los jugadores Que tiene algo De ese plus ¿Vale? Por ejemplo Tenemos a Shakiri ¿Vale? Extremos derecha Este año En la Premier League Tenemos Como top Que valdrá caro Que ahora le hemos echado Un vistacito Que es Obviamente Mohamed Salah Y Sterling ¿Vale? Y creo Que se me venga a la cabeza No hay ninguno más Shakiri tiene Eh... 5 de filigranas Además O sea que Shakiri Tiene 5 de filigranas Y 4 de pierna mala Y ahora mismo Shakiri Está en 3500 ¿Vale? Y es que encima Por lo visto No es como En los últimos años Que es que la que más Va a funcionar este año Tanto la gente Pro que lo ha utilizado Eh... La formación Van a ser de extremo ¿Vale? Parece que este año La formación va a ser de extremo No va a ser la 4-1-2-1-2 O la de los Haroles Que eran MCOs O volantes Por así decirlo Pero bueno Vamos a mirar por último En esta lista que he dicho A Sterling Para ver la diferencia Edel Son jugadores Que se van a utilizar Sobre todo Al principio de los juegos Que son baratos ahora Y que tienen Estadística de la hostia ¿Vale? En los comentarios Me ponéis Cual vosotros sabréis O pensáis Que van a subir Dejad el video Me gusta Suscribiros Al canal Si no estáis Y nos vemos mañana En el video Del tradeo Para triplicar las monedas Nos vemos Adiós